¡Caixado! ¡Sueve! ¡Suevecito! ¡Como le gusta a Morsito! ¡Mania, mania, mania, mania! ¡Mania, mania, mania, mania! ¡Y que venga! ¡Que se suelte! ¡Que republike su liderazgo! ¡Mania! ¡Mania! ¡Ahora sí está bueno! ¡Llegó mi compadre Flosco! 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 ¡La pequeña Rose! ¡Mania, mania, mania, mania! ¡Mi compadre Flosco! ¡El famoso Chupol! ¡Original! ¡Y el Tati! ¡Para la villa de la meñezcate! ¡Solita, solita! ¡Pero siempre con la familia! ¡Los Bandes Blu! ¡Mania, mania, mania! ¡Llegó mi compadre Flosco! ¡La bella Vodê! La bella Angie Y todos sus amores 22 volientes Milínimo dragón La maravilla amores Muy bella El sabor, amor, amor El famoso canche Inolvidables volientes Para hermanos, para los muy sabrosos Chaneque Para todo español A ver el chico te pido Sentimiento también chulo Dice Los becas, los de celador Por los muy sabrosos, por los muy sabrosos Para hermanos, para la lucha Y su guía Para huevo, para el bing Para tu y cabi Y por qué solicito Para la deriva Para mamas, mamas, para su mar El famoso paciente Los rubrosos Bienvenidos hoy El famoso chicharrín Sierve con la baria Y citó las oficiales Para irse a por el estante Mierda ver conmigo Y a su liderazgo Y a su bella Su bella Para Lili Botregón Aquí todos sus sabores Para más de pequeños El diario Para Cachemaravilla Chicharrín y solo solitos Siempre Paña, 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 paña Paña, paña Y el famoso Sierve con la baria Sierve con la baria Y me voy a desmayar No Y que venga Que venga ya Vale Ahora Y se Para minutos Todas las redes Son la quita La bella Para minutos A la cara A la verdad Y se Ahora Para abrir los amor Impresionante Panero Veneciate Rujo Chorri Famoso Liguetino Esa noche La república Seguirá Que me Para Para los grillos que vinieron Salón Añadme el de Chávez Chic cuenta La pachona Pachoncito Los grillos que vinieron Para el famoso Sábana La mamiada de los verdes Para el gozo de sonris Y su amor es body S.L.T. Siempre con la paña Para el pocho su pequeño bien La pequeña Javi Su esposa Miriam Añadme el 97 Para mi mami La señora Vicky Bienvenida hoy S.L.T. Siempre Paña, 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 paña Y el famoso S.L.T. 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 Porque eso es mi vida Y eso es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre Para todas las vidas Siempre será De puro corazón Impresionante De humanidad De humanidad Ahora Y dice S.L.T. S.L.T. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!